Borrachinito viejo, marca el tiempo en tono de la viejo Tuve una gran depresión, por eso estaba muy triste Tuve una desilusión, me encontré una mujer bella Que llegó a revivirme una nueva ilusión Ella es tan bella, tan bella, que cuando a mí se me acerca Que quita mi corazón Te quiero y te amo preciosa, por eso vengo a decirte A quien comience canción Ya tengo celos del viento que reviste en tu piel Que crezca en tu corazón Ya tengo celos del amor que revale en tu cuerpo y hasta el mismo favor Quisiera ser yo tu almohada para saberlo Que sueñas cuando duermes corazón La sabana que te abraza hasta el colchón de tu cama También quisiera ser yo Tengo sueños atrevidos, no somos abusivos porque derroche de amor Las partes de nuestros cuerpos que lloraron era mentira Tu sueño de tentación Ya tengo celos del viento que reviste en tu cuerpo y hasta el mismo favor Y como con el seguimos viejo ¡Gracias!